Anunciaros la próxima celebración de la quinta edición de la San Silvestre Solidaria. Este año la hemos subtitulado también Carrera Fin de Año, puesto que en los dos últimos años, y desde luego con gran éxito, decidimos no realizarla el mismo día de fin de año, sino realizarla el domingo anterior. El año pasado, si recordáis, fue el domingo 30, este año coincide el domingo 29, y el punto de partida va a ser igualmente el gimnasio Body Factory y el Hotel Torresport. El año pasado le hicimos discurrir durante buena parte por Sierra Pando, para acabar en el Ayuntamiento. Este año también la meta va a ser aquí en el Ayuntamiento, pero en parte por variar un poco el recorrido, y como sabéis, nos gusta que en estos diferentes años la carrera vaya discurriendo por distintos barrios de Torrelavega. Este año vamos a tocar en gran medida a Thanos, puesto que también al estar las grandes superficies abiertas ese domingo, pues vamos a salir por detrás del Hotel Torresport hacia Thanos, paralelos a la autovía. Especial a motivar a que este año se participe, pues intentar batir récord de asistentes y conseguir nuestro objetivo fundamental, que es la recogida de alimentos y el éxito del deporte en la ciudad. Entonces, invito a todos los participantes, desde ahí se abrieron las inscripciones y hasta el mismo día de la carrera intentaremos motivar a la gente a subir al Torresport o a Body Factory para entregar los kilos de comida a cambio de la entrega de los dorsales, de la entrega de un pase de día en el club deportivo y de otros patrocinadores y colaboradores que en ese día intentarán que todo salga bien a través del avituallamiento, intentaremos también en ese mismo día, domingo 29 a las 5 y cuarto, después y antes de la llegada, realizar actividades deportivas, exhibiciones del club deportivo en el ayuntamiento de Torre Araguega, en la plaza del ayuntamiento, para intentar llegar a todos a través del deporte.